Bueno, esta canción se llama Puedo Jurarlo y la escribí hace algunos años y es una de mis favoritas y hoy te la dedico. Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez. Puedo jurar que te amo por los pasos que di en vano antes de encontrar la fe. Puedo jurar que te amo por los ojitos del perro que todos quieren tener. Puedo jurar por mi hermano que le cuesta tanto oírte que no se escucha ni a él. Y es más, te lo juro por las flores que anidan en mi jardín y lo juro por los hijos que no he podido parir. Te lo juro por mi madre que aún se niega a admitir que pasó la primavera llorando a gritos sin él. Te lo juro por la historia que se quedó en el ayer y lo juro por la sangre que corre y no sé por qué. Te lo juro por el aire que está a tu lado y no vejes por el millón de sonrisas que haces brotar de mis seres. ¡Bravo! Puedo jurarlo, se llama. Puedo jurarlo, se llama.